No hay dudas de que Intrusos, el ciclo conducido por Flor de la V para América TV, es uno de los programas más destacados de la televisión argentina. No solo sorprenden a los televidentes semana a semana con las más impactantes primicias, sino que además tienen toda la información sobre las figuras del mundo del espectáculo. En esta oportunidad, desde Intrusos por fin revelaron el misterio detrás de la disputa entre las hermanas Escudero, Silvina y Vanina. El tema tiene solución pero obviamente una de las partes se sintió traicionada por la otra. Silvina sería la víctima de esta historia, hablo en potencial comenzó a contar Pampito. Cuando Álvaro y Vanina se van en la pandemia a Uruguay a probar suerte, llevan productos y dos programas, polémica en el bar y le peluquería, no les va bien. Mucha gente quedó odiada con Álvaro. Valverde quedó odiado, sintió que él lo traicionó. Tenían un proyecto juntos y el canal no quería a Valverde, continuó el periodista. Álvaro en vez de dejarlo al menos como socio lo corrió directamente, entonces quedó ofendido. Es uno de los motivos. Según cuentan de Uruguay y ellos no dejaron buena imagen allí, volvieron con problemas económicos. No quedaron contentos allá. Dicen que la peluquería era malísima, estaba muy mal hecha, dio a conocer Pampito. Cuando ellos vuelven de Uruguay vienen con problemas económicos. Acá es donde entra el quilombo con Silvina, me cuentan que Silvina le habría prestado una suma de dinero bastante importante a Vanina y Álvaro en dólares, que el marido de Silvina no sabía. Encima todavía este dinero no fue devuelto. Ahí arranca todo el tema familiar, siguió. Álvaro va a Canal 10, donde esta persona, Valverde, tenía históricamente los programas. Álvaro se queda con todo y habrían echado a esta persona. A favor de Álvaro, el canal no lo quería este Gaspar al aire. Álvaro en lugar de decirle que Date como productor lo corrió directamente, agregó Pampito para sorpresa de sus compañeros. En tanto, Ido Sá por el sumo, a él una relación rota, la de Álvaro Navia y Sebastián Almada, eran íntimos amigos. Terminó con una pelea entre los dos absoluta, hoy no se pueden ni ver. En medio de este bolón Kivanina y Álvaro le sacaron el madrinazgo de su hija Joaquina a Denis Dumas. Cuando ellos se fueron a vivir a Uruguay le dijeron que iba a estar muy lejos, aportó Karina y Avicoli.